Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los padres de familia acordaron pagar 500 pesos Cosa que no aceptó la institución Y en este momento se suspendió Se suspendió la inscripción La queja por parte de los padres de familia Es porque no hay Quien les dé la cara Denuncian que la La directora no se encuentra aquí Que el comité de padres de familia tampoco Vamos de este lado A que nos expliquen que está sucediendo Que pasa en estos momentos Pues mira La inconformidad es que Nosotros Muchos papás ahorita Por lo de la pandemia Se quedaron sin trabajo Este No tienen la cuota Nos están exigiendo una cuota muy alta ¿Cuánto estaban pagando normalmente? El año pasado nos pidieron Dos mil pesos Se pagó 500 pesos Y ahorita nos vuelven a exigir Mil 500 pesos Sin haber tenido clases Entonces los papás Este Por lo mismo Están diciendo que se pagara Otra vez los 500 pesos Hasta reingresar A clases ¿Quién estableció esta cuota? ¿Hubo una reunión de padres de familia? ¿Fue considerada la opinión de ustedes? ¿O es arbitraria? No Así nada más nos avisaron En los grupos Son mil 500 pesos Y ya O sea A la hora de venir a recoger las boletas Nos dieron el Este El número de cuenta Y el monto Nunca se hizo una reunión El dinero va a la cuenta de la directora No va a cuentas de padres de familia Porque no hay un comité Como tal No se ha establecido ningún comité Entonces esa es la molestia De la mayoría de los papás ¿Cuántos hijos va a inscribir usted? Uno de secundaria Uno de prepa Y uno de universidad Es un buen gasto Es un buen gasto ¿Qué dijeron las autoridades ahorita de la escuela? ¿Quién les está dando la cara? Pues últimamente suspendieron las inscripciones Porque no quisieron aceptar la cuota de 500 pesos Que fijamos por padres de familia No nos estamos negando a pagar la cuota Que nos piden de 1500 En el momento que inicien las clases Si la escuela nos pide Que paguemos los 1500 Lo vamos a hacer Pero ahorita pues no hay clases No hay pandemia Entonces para nosotros es un poco difícil Aportar los 1500 que dice la escuela Más que tenemos hijos Por lo menos yo tengo uno en secundaria Y uno en preparatoria ¿Y quién está al frente en este momento? ¿Alguna autoridad de la escuela que haya dado la cara? ¿Hay un comité de padres de familia? No, no hay ningún comité de padres de familia Y pues nadie ha salido a darnos la cara Simplemente vimos que dejaron de haber inscripciones ¿Y cuándo era la fecha establecida? Únicamente el día de hoy ¿Solamente el día de hoy? Solamente el día de hoy para inscribir ¿Es inscripción o reinscripción? Reinscripción Reinscripción Porque a los de primer grado por nuevo ingreso Pues le cobraron la cuota que la escuela está fijando Y ahí pues como quieren el espacio Pues pagaron la cuota que la escuela fijó ¿Tienen un aproximado de cuántos padres de familia O cuántos alumnos están en esta situación? Pues yo creo que la mayoría La mayoría He visto, he hablado con algunos padres de familia Y uno o dos pagaron la cuota de mil quinientos Y ahí la mayoría pagaron los quinientos pesos que acordamos ¿Y usted qué planea hacer? No, pues vamos a estar acá un buen tiempo Porque queremos que la escuela Una autoridad o personal nos diga y nos acepte los papeles Porque de un momento a otro Una persona administrativa empezó a dar instrucciones a las mesas Para que levantaran Y no nos dejaran entregar los papeles y los tickets Estaban recibiendo los tickets solamente a los de mil quinientos Entonces los papás no nos estamos negando A pagar esa cuota que pide la escuela Que es de manera unilateral Ni siquiera es un acuerdo No conocemos al comité hace dos años Del año pasado Entonces los papás nos organizamos en grupos de whatsapp Para pues en situación de cómo está esto De que en otros estados de la república habían regresado a clases Pero ante los contagios volvieron a cerrar las escuelas Entonces acá va a pasar lo mismo No tenemos una fecha en realidad como para decir Que se pague el año completo ¿Cuál es el justificante para el pago de mil quinientos pesos? ¿Qué dice la escuela? ¿Qué hace con esto? No, no sabemos la verdad Porque no se han rendido cuentas desde varios años atrás En los comités de padres de familia O el comité que no lo conocemos El año pasado fue la misma situación Pero afortunadamente se pudo Se pudo inscribir A pesar de las molestias de la escuela Inscribimos Pero no conocemos el comité Y se había exigido desde el año pasado Que nos rindieran cuentas para este año Entonces otra vez los padres No nos negamos Sino que estamos acordando pagar una cuota O una primer cuota Que es voluntaria de quinientos pesos Pero la escuela Ahorita hace unos momentos Levantaron a todo el personal Para que no recibiera los papeles ¿Cuántos? ¿En qué grado van sus hijos hoy? Para tercer año O sea, prácticamente lleva usted Tres años dentro de esta institución Durante estos tres años ¿Ha sido convocado alguna reunión De padres de familia Con autoridades A lo mejor Vespertino, Matutino Los dos turnos ¿Y se ha tomado una decisión En consenso Sobre el costo de la inscripción? No, ninguna Mire, hace dos años Bueno, no había pandemia Pero no nos convocaron O sea, no conocemos el comité De hace dos años Antes de la pandemia Ya durante la pandemia Que tuvimos el primer conflicto Por la cuota obligatoria Que pide la escuela Pues también exigimos conocer al comité Y nunca apareció el comité ¿Verdad? Entonces, ahorita Pues tampoco Tampoco conocemos a nadie del comité Tres años, señor Le agradezco mucho Bueno, pues podemos ver alrededor De estas imágenes Que estamos presentando Al interior de la secundaria del estado Que son varios Los padres y madres de familia Inconformes Que no se niegan A pagar esta cuota Que han denominado Incluso unilateral De inscripción Entendemos que las autoridades De la Secretaría de Educación Del estado Del gobierno federal Y del estado Pues evidentemente No se dan abasto Y menos con una institución Como esta Una institución Que ha tenido un crecimiento Exponencial Para mantenerla No hay dinero público Que alcance El punto es que Nunca se han establecido Los correctos Los correctos canales De cobro La cuota Nunca se ha justificado Porque es tan alta Y menos se les ha dado cuentas A los padres de familia Como lo veíamos Como incluso lo reportamos Hace un año Hasta este momento No hay claridad En el destino De los recursos Que recaba La institución Mil quinientos pesos Se están pidiendo Mismos que pagaron El año pasado Mil quinientos pesos Pero que ahora Por las condiciones En que se encuentra La situación La misma situación económica En cuanto a la pandemia Los padres de familia No quieren pagar Estaban pagando Quinientos pesos De mil quinientos Y la respuesta De las autoridades educativas Fue levantar Las mesas de inscripción ¿Qué respuesta Están esperando En este momento? Estamos esperando Que nos inscriban A nuestros hijos ¿Sí? ¿Qué les han dicho? ¿A alguien les ha dado la cara? No, no dijeron nada Simple y sencillamente Agarraron sus cosas Y se fueron Se escondieron Todos los secretarios ¿Cuántos van a inscribir ustedes? Uno ¿Uno? ¿Qué año? Segundo Oiga, ¿y el año pasado ¿Qué tal le fue Igual con el tema De la pandemia Y la inscripción? Bueno, yo como no sabía Mi hijo era para primero Pues pagué lo que me dijeron Pero pues ahorita Lo que estamos diciendo En primer lugar La situación está difícil Segundo Pues que se hizo Con todo ese dinero ¿No? Entonces no nos estamos Negando a pagar Simple y sencillamente Un pago justo Si no hay Este clases Pues tendríamos Que seguir viendo esto O sea Los gastos que se genera El internet en la casa La computadora Que tienes que comprar Y las cosas que tienes que hacer Ellos no lo están haciendo Entonces no hay pretexto Como para decir Que tengan que cobrar más Me agradezco mucho Es la voz De una de las madres De familia Y por acá hay más ¿Qué esperan? ¿Cuánto pagó usted? Mire, el año pasado Pagué mil quinientos Aquí está Lo pagué ¿Nombre de quién está la cuenta? De Luina De la directora De la directora ¿Qué está? No hay una cuenta Mancomunada De padres de familia Autoridades ¿Ustedes tienen claro Para qué se ocupó Ese dinero? No, no supimos No supimos No nos han dicho Pero mire Los papás de aquí Estamos dispuestos A pagar la cantidad Pero que haya Clases presenciales El año pasado Yo pagué los mil quinientos Muchos papás Pagaron quinientos ¿Quiere que regresen Ya sus hijos A las clases presenciales? Menos yo no En mi colonia Hay harto COVID Llegaron los Que están los de secretaría Y dijeron Que hay harto COVID En mi colonia Entonces mientras Las clases No sean presenciales No van a pagar Lo completo Digamos Pues no Porque sea en línea Como seguíamos trabajando Lo que queremos Que sea justa El año pasado Yo lo di Y no me regresaron Ni un peso Ahorita yo Si regresan A presencial Yo lo pago No hay problema ¿Cuántos hijos O hijas tiene aquí? Uno ¿En qué año está? Va para tercero Y en los otros años Usted me imagino Ha pagado ¿Le han dicho En qué? ¿O han rendido cuentas De en qué se invirtió Ese dinero? Supuestamente Cuando Bueno Yo saqué un hijo De tercero Era de la alberca Y esperé dos años Entró mi hijo Y seguí a la alberca Y seguí a la alberca Y ahorita pues no sé No sé ni qué quieren Ni qué están haciendo No sé Bueno pues es la situación Que se vive Al interior de la secundaria Del estado En Tuxtla Gutiérrez Agradezco mucho El favor de su amable Audiencia A través de esta Transmisión especial En las imágenes Mi compañero Christopher Canter Soy Erick Ordóñez Y si antes No es necesario Nos vemos Más noche En Alerta Chiapas En resumen Chau 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 Chau